Ellos dicen estar ahogados, sobre todo por la arroya que ha afectado los cafetales y las deudas. Por ello piden al gobierno una reestructuración. Los caficultores no queremos con donación de deuda. Los caficultores queremos pagar la deuda. La situación es que con las condiciones que hemos mencionado anteriormente, críticas, es totalmente difícil poder hacer frente a la deuda que tiene. Lo que estamos solicitando es que el gobierno gestione ante organismos internacionales, la banca internacional, un financiamiento de 260 millones. Otro de los problemas y que piden se legisle es que se importe menos el grano de oro y se abran las puertas a los productores nacionales. La otra acción que estamos pidiendo al gobierno del presidente de la república es la regulación del canon de transformación. El canon de transformación es el pago que hace el caficultor y que es descontado por el beneficiador exportador. Ven necesario agilizar un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica de 86 millones y ante la nueva cosecha, llaman a las autoridades a presentar un plan de seguridad. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández.